Hola Jenis, estoy aquí con Manu Sánchez, más conocido en el mundo en general como Antona y vamos a hacer una pequeña entrevista. Muchas gracias por venir Manu. A vosotros. ¿Prefieres que te llame Manu o prefieres que te llame Antona? Pues como tú. ¿Cómo lo vea? Como a ti te salga. Vale. Así como somos tocayos, pero yo también me llamo Manuel. Pues eso es Antona. Entonces Antona, fenomenal. La primera pregunta que quería hacerte es si crees que vivimos en una época de lo políticamente correcto. Sí. Sí, sí. Es evidente que sí. Es evidente que sí. Además es un arma de doble filo. Por un lado es un arma que puede resultar útil para, digamos, para trabajar ciertos aspectos que consideramos progresistas. O sea, se puede blindar el lenguaje para evitar represiones pues yo que sé, con cosas con las que todos estamos de acuerdo. Contra el machismo, contra el racismo. Se puede blindar el lenguaje, pero es un arma de doble filo porque se puede blindar también contra la libertad de expresión. En fin, es un problema muy de nuestro tiempo, está claro. Tus letras a veces son bastante incorrectas y me preguntaba si alguna vez has sentido alguna presión para no cantar algo, para no decir algo. Me refiero además de aquello que pasó con él y además bastante fea. No, la verdad es que ese es el tema más... Por ejemplo, normalmente, tanto en los cursetes como en Antona, a veces tenemos letras un poco to the limit, ¿no? Y es verdad, pero nunca hemos tenido mucho problema. Sin embargo, en este caso sí, porque parecía que, aunque yo pensaba que no, estaba siendo un poco un poco machista. Pero por lo general no tenemos mucho problema. La verdad, el tamaño del grupo no permite que nos movamos un poco en ese límite sin mucho problema. Hay un componente muy grande de humor en tus canciones y yo me preguntaba si podrías citarnos algunos de tus referentes favoritos de humor de cuando eras más joven o actuales y que no sean necesariamente musicales. Sí, bueno, musicales hay que decir Miguel Costas, desde luego, que además me he dado cuenta de siendo más mayor que lo que me gustaba de pequeño, como me sé todas sus letras y como me flipa, la verdad, me alucina. Y luego referentes de humor fundamentales en mi vida, unos Joaquín Reyes, desde luego, que además he trabajado con él y su forma de hablar y expresarse es una influencia directa en las letras y de pequeño pues los de todos, ¿no? Famino y Cansado y Martes y Trece, por supuesto. También hay un pequeño componente de Drama Queen, si quieres llamarlo así, en algunas de tus letras, tipo, por ejemplo, No me aguanto. Sí. ¿De dónde viene esto? ¿Viene a nivel personal? ¿Es una cosa artística? Sí, es una pequeña exageración de una sensación que supongo que tenemos todos y el que no la tengas es un poco gilipollas, la verdad, que a veces realmente uno no se siente a gusto consigo mismo o incluso a todos nos gustaría, aunque fuera cinco minutos, ser otra persona, ¿no? No ser tú todo el rato que es un poco coñazo. Y es una exageración de eso, dramática, ya está, ¿no? La vamos a dejar ahí. Cuéntame, esta pregunta me interesa mucho, ¿ser español mola menos o más que ser finlandés, chino-sueco o mongol? Sí, pues sí, estamos en un momento que la identidad nacional en este país es un problema, ¿no? Me hace gracia plantearlo, sin más. La identidad nacional a mí no me parece un problema, sobre todo porque no es una cosa, no sé, es una cosa que asumo y que me parece que es así sin más, no es algo de lo que me siento orgulloso, ni que me dé vergüenza tampoco, ni, bueno, pues es lo que eres. Porque me parece que es un tema tan del día, ¿no? Es donde has caído. Siendo una cosa tan cotidiana. Claro, es una cosa que no depende de ti, ¿no? Con lo cual, estar orgulloso de ser español me parece de gilipollas perdido, porque es como si estás orgulloso de ser realto, ¿no? Sí. Es una chorrada. También a vergonzarte de ello y pues es una gilipollez. Exactamente. Estamos hablando de cosas circunstanciales que no tienen más importancia. Pero bueno, como siempre ha sido un problema en España desde hace un montón, visto de la identidad nacional, pues me... y como la canción trata en todos ese tema, pues me hace gracia plantearlo, sin más. ¿Qué saludo mandarías a los lectores de GNS Pop al estilo de un saludo de Antona? Hola, soy Antona, os metáis conmigo en los comentarios. ¿Cómo se te ocurre ese momento de spoken word, si quieres? Pues te bebes cinco cervezas y lo grabas y ya está. Y te quedas así de salado. Mi pequeño penillo, que es una de tus canciones, es tu canción más escuchada. No sé si lo sabes. Sí, por ahí va, ¿no? Una cosa así. Ya es tu canción más escuchada, de hecho. ¿Te lo esperabas? Eh... hombre, sí... bueno, pues cuando la hice me di cuenta de que primero que había una idea ahí, que no era muy habitual y que era bastante divertida y que era un poquito... que es bastante llamativa. Con lo cual sí que sabía que era una de las canciones que llamarían la atención del disco. La verdad, si dijera otra cosa mentiría. Eh... y luego el envoltorio musical también es muy guay, con lo cual también he visto que la reacción de la gente muchas veces cuando se encuentra la canción es ¿pero qué cojones es esto? Con lo cual no me extraña, sí, bueno, me parece coherente, ¿no? Con la viralización de este tema, si quieres llamarlo viralización, ¿te da pena que la gente se esté perdiendo otras cosas más guays de tus discos por hacerle caso a la parte un poco más humorística o más...? Bueno, pero eso nos... me ha pasado siempre a mí y nos ha pasado siempre a los punsetes también. Que hay partes de lo que hacemos que son más... pues que tienen más ese toque y que son las que más llaman la atención. Pero también son la puerta de entrada muchas veces a todo lo demás que proponemos, ¿no? Entonces hay mucha gente que se va a quedar ahí y está bien. Y la gente que entre y... a la gente a la que realmente le guste lo que hago yo o lo que hacen los punsetes hasta un punto más profundo es porque han entrado un poco más adentro y han visto que hay otras cosas, ¿no? Y creo que la combinación de estas cosas más humorísticas con otras mucho más chungas pues es lo que realmente crean los fans del grupo. Claro. ¿Estamos de acuerdo entonces que no hace falta ser súper filósofo en las letras para tener buenísimos fans...? Bueno, a ver, es que... pero ser súper filósofo en las letras, ¿en qué consiste? Es que eso es muy delicado, ¿no? No consiste en escribir letras muy sesudas, muy complejas o con metáforas muy complicadas, ¿no? A veces letras muy sencillas son tremendamente trascendentes. Y a veces letras humorísticas también pueden ser trascendentes. Por supuesto que sí, claro. Sí, sí. Aparte de actuar el sábado... De hecho, mira... Hablábamos de Miguel Costas y tiene la canción Quienes somos, de donde venimos, a donde vamos, que es una canción que es de siniestro total y que la gente la canta y se parte el culo, ahora coge esa letra y mira lo que te están contando. Y dices, what the fuck? Gigante. Aparte de actuar el sábado, tienes un montón de conciertos programados con los punsetes o tenéis un montón de conciertos programados con los punsetes. ¿Te has planteado alguna vez ejercer de telonero en alguno de ellos? No, la verdad es que siempre hemos pensado que no molaba, la verdad. Primero porque yo me muero. Y segundo porque parece que mezclar ambas cosas, pues... No nos gusta mucho, la verdad. Nos gusta más llevarlo por separado. Nunca lo hemos hecho y no creo con la jamás, la verdad. Sin embargo, a pesar de que lo llevéis un poco por separado, algunas veces Ariadna de los punsetes sí que ha cantado en tu disco, incluso Marina de Klausikinsky ha cantado en un disco anterior tuyo. ¿Se te ha ocurrido alguna... ¿Te hubiera gustado en este último disco que has presentado que hubiera cantado alguien contigo? ¿Se lo has pedido a alguien y te ha dicho que no? ¿Hay alguien posible o imposible que te gustaría que cantase contigo? Bueno, en este disco no tenía ninguna canción para que la cantara solo una chica. Bueno, ha cantado Clara Gómez, que he cantado conmigo ahora los conciertos, que ha cantado estupendamente y que ahora los conciertos mola un montón tenerla. Y no sé, normalmente la gente a la que se lo pido le parece guay y lo hace. O sea, es que no se me ha ocurrido todavía, si no lo he tenido. ¿Y alguien que te encantaría que te encantaría pero que todavía no se lo has pedido? Pues... Tendría que pensar. Mira que la última vez que estuvo Alvar aquí dijo que le encantaría hacer una canción para Ana Torroja y contestaron por Twitter. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues a mí no me encantaría. Ana Torroja descartada. Sí, Ana, no, lo siento, no puede ser. Lo siento. Lo siento. Con Punsetes ya habéis llegado al punto de dejar de tocar algún hit, por ejemplo, creo que hace poco no son los dos policías en una de vuestras actuaciones, aunque en realidad no creo que la gente se diera cuenta porque tenéis un repertorio amplísimo. ¿Dejáis alguna canción a propósito fuera? ¿Cómo es un poco ese proceso? Bueno, últimamente el que hace más las listas es Jorge, pero la verdad es que intentamos que el concierto sea fluido y que equilibrar un poco las cosas que nos apetece tocar más a nosotros con lo que pensamos que a la gente le va a apetecer oír, pero normalmente siempre dejamos alguno de los que la gente a lo mejor se está esperando y siempre se queda alguno fuera porque a nosotros, o sea, dos policías por ejemplo, casi que hemos tocado en casi todos los conciertos que hemos hecho, entonces la dejamos alguna fuera, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, maricas, creo que la hemos tocado en todos los conciertos que hemos hecho y probablemente seguirá siendo así, ¿no? Pero con las demás, con casi todas las demás intentamos jugar un poco. ¿No habéis llegado al punto todavía de odiar alguno de vuestros hits? No, no. ¿Alguno en plan de no nos gustaría cantar esta canción nunca más en la vida o al menos de momento? Bueno, o sea, las que odiamos no son los hits normalmente, si una canción es muy señera del repertorio no la solemos odiar, no ha pasado eso todavía, no hemos tenido esa mala buena suerte en que justo la que odiamos se haga un hitazo, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si va a sonar un poco raro, un poco stalker, pero me gustaría saber qué tipo de gallumbos llevas. ¡Ja, ja, ja! Pues estoy hablando el huevo colgón. ¡Ja, ja, ja! Estoy con el huevo colgón, trabajándolo bastante, sí. Sí, sí. Y lo recomiendo mucho, además para los calores está muy bien. Cuéntame la historia. A mí es una canción que me encanta, mi patria en mis gallumbos, pero me gustaría que me contases la historia del vídeo. Bueno, pues... ¡Ja, ja, ja! Pues realmente es una historia. No, no sé, teníamos... ¿Tiene pinta? Bueno, el vídeo lo hizo Sara Condado, que es una realizadora, que ha sido muy empujante, que está haciendo cosas con mucha gente, y un equipo de gente con la que suelo currar yo, con Claire y con Javi también. Y la idea es que teníamos como a mano al equipo de natación sincronizada, entonces sabiendo que quizá podíamos contar con ella, pues se nos ocurrió toda la idea del vídeo. Y el giro guay, yo creo, el giro que mola, es que lo más normal hubiera sido que yo hubiera hecho el ridículo, no sé qué, y decidimos que no, que lo iba a intentar hacer bien, ¿no? Es que tengo muchísimas preguntas. Entonces, para mí esa es la gracia del vídeo. O sea, podía haber sido un vídeo en el que yo hacía el mamarracho ahí, pero de repente se nos ocurrió, y si va y lo hace bien, pues ahí está la gracia, ¿no? ¿Te costó mucho entrenar? Porque me imagino que tuviste que practicar bastante. Eh... Practiqué, practiqué, pero vamos, está todo trucadísimo. De hecho, tenías que... Tienes un pedestal debajo. Sí, sí, claro que sí. Tenía que haberlo hecho un poco mejor, de hecho. Y no nos dio tiempo. Pero bueno, más o menos, se cuenta. Pero la verdad es que a mí el vídeo me encanta, y me gusta que no sea como eran todos tus vídeos, o como han sido algunos de tus vídeos, muy descriptivos, ¿no? Este no tiene absolutamente nada que ver. Claro, sí, sí, sí. Y es simplemente Antona haciendo figuras de... Sí, tiene que ver, pero bueno... Menos, sí. Esencialmente, sí, sí. Está claro. No es como otros. Y ya por último, necesito saber dónde se consigue la camiseta esa de Bicimaz tan molona. Ah, es que me la... Joder, gracias. No, gracias, porque es que me la hice para hacer ese vídeo. Te la hiciste en serio. Me la hice yo, y dije, me voy a quedar con todo el mundo. Y ahora salgo con una camiseta de Bicimaz, y nos vamos a partir todos mucho el culo. Y nadie dijo nada de esto. No lo puedo creer. Te lo juro, ni... ¡Ey, una camiseta de Bicimaz! Nada. Es como si salgo con una camiseta de Amado Satán, y nadie dice nada. Y a la gente le parte bien. Joder, macho. Pues no, increíble. Y nadie dijo ni más. O sea, que gracias por mencionarlo. Y dije, no sé si la habrás comprado o si las estarás viendo. No, me la hice para quedarme con el personal, y no me quedé con nadie contigo. Solo me la hice bien. Bueno, algo es algo, por lo menos. Está bien, está bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antona. ¿Tocas este sábado? Este sábado en el Café de la Palma. En el Café de la Palma. Fenomenal. Pues nada, emplazo a todo el mundo a que vaya a ver tu concierto si no te ha visto nunca, o incluso si te ha visto muchas veces, porque siempre hay cosas nuevas. Sí, de hecho, en este caso tocamos con toda la banda, y tocan los miembros de Papaya, y ahora toca la batería, y es muy guay verlo, la verdad. Merece la pena. Pues nada, ya sabéis, Yenis, el sábado a las 10, hemos dicho. Sí. En el Café de la Palma. Gracias de nuevo por venir. Nosotros nos vemos el próximo viernes con un editorial especial sobre RuPaul. Ya sabéis que os podéis suscribir por aquí, más o menos, en algún punto de la pantalla a nuestro canal, y os dejaré también un par de vídeos para que echéis un vistazo. Gracias. Adiós. Adiós.